... Vale, pues muy buenos días a todos. No voy a dar mucha chapa, seguro voy a ser cortito... ...para que podamos hacer el descanso... ...y podamos empezar a conocernos un poco todos. Para los que no me conozcáis, efectivamente, como ha dicho Esteban... ...yo trabajo en el Medialab ahora mismo... ...y bueno, muchas veces, bueno, yo explico que yo vengo de la sociología... ...la gente parece que no me ubica un poco, pero... ...cuando yo hablo de algunos de estos temas, como el tema de los makers... ...cuando hablo de que la sociedad está cambiando... ...suele utilizar mucho un concepto, que es este que veis aquí... ...que de hecho es el que utilizo en mi cuenta de Twitter... ...y de hecho estoy bastante acostumbrado a que la gente me pregunte... ...¿qué es un prosumidor? ¿Vale? Y resulta que es que Malujan ya adelantó algo en su momento... ...y luego Alvin Toffler lo dijo mejor... ...pero básicamente es que llegaría un momento en que nosotros como consumidores... ...y íbamos a conocer tanto, íbamos a saber tanto, qué queríamos como consumidores... ...que la tecnología lo que nos iba a posibilitar es convertirnos en productores... ...por lo tanto, prosumidor, que somos muchos de los que estamos aquí... ...somos aquellos que somos productores y consumidores a la vez... ...y por ahí sale el acrónimo de prosumidores... ...la tecnología como estamos viendo lo está cambiando todo... ...y todo, cuando digo todo, digo a nosotros como personas, nuestro interior... ...nuestro cerebro están cambiando, la gente dice... ...es que ya estamos perdiendo la memoria... ...en realidad no, la estamos trasvasando al móvil, solo estamos cambiando el sitio... ...seguimos teniendo más, o sea, no tenemos la misma memoria... ...tenemos más cada vez, pero lo que estamos haciendo es utilizar el cerebro... ...digamos para otras cosas, pero al final la tecnología lo que nos está demostrando... ...es que es cierto, cambian muchas cosas, pero lo primero, al ser lo primero que cambia... ...nosotros mismos, lo que tenemos que empezar a descubrir es, un poco lo que decía Pablo... ...que el potencial es empezar a colaborar entre nosotros, no basta con compartir... ...hay que colaborar y esa sería la segunda parte. No sé si acordáis del concepto aquel de inteligencia colectiva, estamos creando ahora... ...una inteligencia colectiva, pero más que inteligencia colectiva... ...una inteligencia colaborativa, que ese es el gran salto que queda por dar... ...empezar a colaborar entre nosotros por grupos de intereses, etcétera. Baumann, el sociólogo, habla de que, bueno, estamos en una sociedad líquida... ...porque está todo tan cambiante que no, digamos que las grandes instituciones... ...lo de siempre nos fallan y no tenemos asideros, tenemos que reinventarlo un poco todo. Entonces, por eso digo, el gran salto es empezar a reconectarnos nosotros como sociedad. La época esta, la era del consumo, que buscaba el individuo, que buscaba un poco atomizarnos a todos... ...ya ha finalizado y ahora toca reengancharnos un poco y volver a disfrutar de lo que era vivir en sociedad... ...y todo lo que nos aportaba a nosotros un poco como personas. El gran problema que tiene esto, y es para lo que no nos han enseñado en la escuela, es el tema de la creatividad. Margaret Smith lo decía así. Han llegado los tiempos en que debemos enseñar a nuestros hijos lo que nadie sabía ayer... ...y preparar las escuelas para lo que nadie sabe todavía hoy. Hay que pegar un cambio, sobre todo ya digo, en la parte de creatividad. A mí no me enseñaron a ser creativo en mi escuela y eso va a ser un problema para que... ...ya digo, la gente que está saliendo ahora del colegio, que no sabe trabajar en equipo, no sabe crear... ...va a tener que aprender sobre la marcha. Y esto es algo que podríamos empezar a desarrollar en las escuelas con los niños. Pero ahí está la siguiente gran revolución. Yo voy a dejar un peldaño porque todos los que estáis aquí sois profesionales del movimiento... ...maker o creáis cosas directamente. Yo voy a decir un poco que la base empieza un poco antes. La gente que empieza como amateur. Amateur que viene del verbo amar. De aquellos que aman lo que hacen y empiezan a interesarse por determinado tema. Yo voy a presentar un proyecto. Yo le hice esta cocinita a mi hijo. Pues ya está. Es decir, empecé a ver internet que con una caja de cartón y con un poco de creatividad... ...se pueden hacer muchas cosas en realidad. Y le hice esta cocinita junto con esta lavadora entre mi mujer y yo. Poco a poco, ensamblando, utilizando tapones, utilizando todo lo que encontramos. Porque estos son los hornillos con un par de DVD. Y es relativamente fácil coger ideas, por ejemplo, en internet y aplicarlas a lo que tú tienes. Esto es algo amateur, como digo. No es algo profesional. Pero si a alguien le gusta y empieza a dedicarse, empieza a investigar... ...de aquí puede surgir un oficio también. Es decir, esto que hablamos del prosumidor empieza como amateur, pero la profesionalización puede venir al final también. Porque al final dependemos básicamente de dos cosas. De nuestra pasión, es decir, de que nos guste aquello que hacemos. Y la segunda parte de la ecuación es que necesitamos a los demás. Es decir, dependemos un poco también de los demás. Porque, bueno, un ejemplo que se suele poner es que parece que no conocemos muchas veces al vecino de al lado. Pero si hay uno de estos apocalipsis zombies, como nos venden en tantas películas y tantas series, del que vamos a depender es de ese que está ahí al lado también, de verdad. Por tanto, empezar a conocer otra vez a nuestros vecinos y empezar a colaborar con él, por lo menos con el que tiene algo que ver con nuestros intereses, va a ser fundamental. Por tanto, para acabar, la base que para mí es el movimiento médica es que para crear necesitamos compartir entre todos. Y para compartir necesitamos conectar y reconectar como sociedad. Nada más, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos ahora a empezar a ver los fantásticos proyectos que nos vais a presentar. Y nada más, espero que nos lo pasemos genial en un día tan bueno como hoy y en un monasterio del siglo XVI tan chulo como este, que es el del Centro de la Baicín. Gracias a todos por venir y nos vemos ahora. Gracias a todos.